Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos cansados. Y nada, hoy la verdad es que creo que vamos a tener un programa bastante entretenido. Con una persona, como veis en nuestro título, ya conocéis. Y que va a venir en el foco para hablar de antifeminismo y extrema derecha. Un tema que la verdad es que siempre está rodando por ahí. Y que además siempre está vigente con los continuos ataques machistas y claramente misóginos de una parte de la extrema derecha. O creadores de contenido, momentos de actualidad donde se palpa en el ambiente, etc. Como ya sabéis, todo esto lo estamos colgando en YouTube. Además, ahora vamos a intentar potenciar un poco esa área. Ya tenéis el anterior directo con la sección del foco dividida en partes más pequeñas. Para que así no tengas que tragarte la hora y pico de ese momento. O no acordarte de dónde estabas. Sino que lo puedes ver en vídeos más pequeñitos. Y tal. Y pronto lo haremos con la otra sección del desmontando. Y si estáis en YouTube, acordaos de darle like y suscribirse al canal. Y ponerse la campanita. Muy importante. Muy importante para ayudarnos a crecer y a seguir adelante. Así que para hablar de antifeminismo y extrema derecha. Hemos traído a una divulgadora. A veces con opiniones polémicas sobre el tema. Hablamos de Raquel Ogando. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, aquí habituándome al clima de los directos. Yo ya sabéis que ahora no trabajaba por escrito. Así que bueno, a ver qué tal. Como ya nos hemos visto en persona. Entonces es más distinto. Sí, sí. Tuvimos la suerte de verlos hace poquito. Que estuvo bien. Estuvo bien. Hay que hacerlo más. Y nada. La verdad es que toda la razón Raquel. La verdad es que la gente progresista. La gente de izquierdas. Yo creo que hemos estado muy cómodos escribiendo. Y mientras esta gente, pues bueno, hacía sus vídeos de 100.000 seguidores. Y nosotros aquí con los informes y los artículos. Y hay que salir que lo que la gente pide es eso. Cuesta un poquito. Yo creo que cuando te habituas, en mi caso, cuando te habituas igual al formato escrito. Y a no poner igual tanto la cara. No por miedo a la exposición. Que no es mi caso. Sino por miedo a perder un poco también el control o la libertad para opinar. Parece como que si estás ahí, no sé, detrás de un texto, te sientes más libre. Y en el momento que empiezas igual a tratar con según qué medios o tal. Siempre piensas que igual tu discurso se tiene que alinear un poco con el del medio. Con cierto modo que estás representando una marca. Entonces, a mí en ese sentido sí que me da más cosilla. O sea, sé que con vosotros tengo libertad para poder expresarme. Y así con algún otro medio con el que he colaborado. Pero bueno, que a veces salir del nido de tu cuenta donde eres todopoderosa. Y dices lo que hay. Es puesto. Claro, claro. Sí. Y aparte también pasa, ¿no? Que yo que sé que escribiendo entre que parece es un poco más anónimo, ¿no? Porque muchas veces incluso escribes algo polémico y a lo mejor atacan el artículo o al medio, pero no el redactor, ¿no? Y luego que también se viraliza menos. Es decir, para que una cosa noticia sea, para que un texto tuyo sea viral. O sea, oíces algo muy polémico o aciertas en el clavo o hacer algo muy original o no lo hace. En cambio, los vídeos no puedes hablar de lo que dices de bueno, este vídeo no va a funcionar. Esto es la tontería. Y de repente tener ahí 500.000 likes y no sé cuántos mil comentarios metiéndote caña, ¿no? Para mí el algoritmo de Instagram no para. Vosotros, como tenéis vuestro reel o así, igual no os pasa tanto. Para mí es un constante del tipo de convierte tus stories en un reel. Créate primero. Es como, o sea, las redes sociales lo que intentan promocionar sobre todo es formato vídeo. Y ahora seguimos en ese plan como considerado más intelectual o más académico de la bibliografía y lo escrito y tal. Y al final te van comiendo también ventaja, ¿no? Estamos perdidos, como sigamos así. De hecho, aquí lo comentamos mucho. Al descubierto nació como un medio de vídeo. ¡Ojo, eh! Pero como no teníamos capacidad para hacerlo, pues vamos a escribir. ¿Vale? Pero nosotros veíamos de decir, hombre, ¿cómo puede ser esto de que tengamos varios periódiquitos y gente comentando tal y sea todo escrito? Es que no tiene ningún sentido. Pues nada, Raquel, cuéntanos un poco quién eres tú. ¿A qué te dedicas? Uf, yo soy una persona, de verdad, bastante caótica en ese sentido. O sea, yo me gusta verme como camarera, aunque ahora ejerzo como camarera de manera intermitente. Camarera de nocturno, además, o sea, de ahí se aprende mucho sobre género, puedo decir. Vaya tela. Camarera de barra. Además de eso también, bueno, estudié sonido, soy técnico de sonido, aunque no ejerzo. Y ahora, pues casi tengo terminado desarrollo software. Entonces, mis estudios realmente son más bien de tecnología. Y mi práctica principalmente es, bueno, pues eso, he trabajado durante muchísimos años como camarera en el ocio nocturno, que es, pues, donde más manejo. Bueno, de hecho, en mi biografía de Instagram ya sabréis que pone que quiero abrir un bar de moteras, que ese es el objetivo final. Algún día abrir un bar, una sala de conciertos. Y es así. Luego, no sé, en un momento determinado, bueno, yo estaba, yo formaba parte de una asociación que no vamos a nombrar, pero bueno, hubo una protesta por el trato machista que recibíamos las socias, ¿no? Y un poco fue a través de ahí que yo empecé a escribir en redes sociales, a compartir en abierto ya en público mis opiniones sobre temas de género, temas de género y también sobre discriminación de clase, que es algo sobre lo que escribí a menudo. Y, bueno, pues no sé, poco a poco empezó a seguirme gente, la gente luego te empieza a pedir opinión sobre otras cosas, entonces es como un círculo que se realimenta, ¿no? O sea, la gente luego empieza a interesarse por qué piensas sobre esto, entonces creas contenido sobre eso también. Y, pues, poco a poco, sin... Pues me veo aquí haciendo este directo. Sí, el paso este, ¿no? Yo no sé tú qué opinas con el tema, que muchas veces intentas como informar de cosas, además intentas ser objetivo o al menos objetivo para ti, ¿no? Porque entendemos que la objetividad es un término muy vago, ¿no? Cuando no hablamos de cosas muy claras. Y muchas veces la gente cuando está más interesada es cuando dices cosas más subjetivas, ¿no? Y cuando le metes tu opinión y tal, y a veces eso nos revienta un poco la cabeza, ¿no? Porque dices, pensamos que a mí, por ejemplo, le pasa mucho, ¿no? De ver algo que es muy objetivo, muy frío, muy irracional, y digo, ¡guau, esto es la hostia! No le interesa a nadie. Y cuando empiezas a meter opinión, de repente tiene más. Y tú, joder, no tendría que ser así, ¿no? No sé si te pasa. Que quizá cuando la gente, igual cuando lo personalizas más en tus vivencias, quizá empatice más con ello. Yo creo que sí, y además también es cierto que, no sé, aparte de que, por supuesto, el formato vídeo transmite mucho más la emoción, y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o no, según se mire, ahora mucho de la comunicación no apela tanto a las razones, sino más a las emociones, parece. Entonces ese concepto que apela a lo emocional, como que se viraliza mucho más. Y sí que es verdad también que incluso yo he notado que cuando, igual he empezado a hacer como más veces video stories, o más, o sea, he visto más, igual a veces subes fotos y tal, y cuando la gente, digamos, como que ve que hay una persona ahí detrás de esos textos, parece como que tiende más a empatizar más, o a intentar entenderte, o a darle igual otra interpretación más amable sobre todo a lo que dices. De hecho, en las ocasiones, cuando, bueno, ya sabéis que a veces sí que comparto opiniones más o menos impopulares, en las ocasiones, suelo intentar hacer como audio en stories, o sea, para no ponerlo en... Creo que cuando me la escucha la voz, sobre todo además yo que tengo acento de Galicia, pues es como que se te ve más tierna y más amable, y la gente, pues es una interpretación, yo creo, más cordial. No tan... cuando es en texto es como que la gente, eso, también, eso, te ve como algo impersonal, entonces no hay una empatía como cuando te escuchan, como cuando te ven, bueno, por lo menos esa es mi experiencia en... Eso no tiene más que verlo, no hace falta que te vayas a la política, cualquier debate o discusión a través de texto, eso es un horror, porque claro, no tienes esa conexión emocional con la persona que te está hablando, que bueno, igual si te cae mal, pues casi que mejor por chat, ¿no? Pero... Lo que dices, ¿no? Incluso a nivel sentimental, bien, o sea, se pierde la comunicación no verbal, se pierde la expresión, se pierde, bueno, a veces la intencionalidad que tiene la otra persona no se expresa en... no se puede expresar, entonces, bueno, se pierde. Claro, y la gente yo creo que busca mucho, por el chat lo han comentado, reflejarse en alguien, no en algo, o sea, creo que a veces parece más importante, ya no lo que estás diciendo, sino el cómo lo dices y cuál es la persona que lo dice, ¿vale? Te llega un momento... por eso la palabra influencer nace de ahí, ¿no? De persona que influencia, persona a cuya opinión tú le otorgas un valor porque te identificas con algo de esa persona, y a partir de ahí es cuando te empiezas a identificar más con lo que dice y con lo que no dice, y bueno, de ahí nace un poco los liderazgos mediáticos. Y de ahí que se prueba tanto, sí. Esto, por ejemplo, nos lo comentas ahora, ¿no? Supongo que cuando sueles compartir opinión con alguien, buscas esa opinión que valide un poco la tuya, ¿no? Ese un poco ese sesgo. A mí me gustaría pensar que no todo es un sesgo, ¿no? De decir, de simplemente validar una opinión que será tuya, ¿no? Pero es verdad que eso influye mucho, y sobre todo humanizar, ¿no? Que creo que hablamos aquí, lo que has comentado, Raque, ¿no? El tema de humanizar la marca, por ejemplo, es una cosa que está a todas las empresas presionadas, ¿no? De intentar salir de ese espacio más formal, más que somos una marca, e intentar darle una cara humana, aunque sea una megacorporación, ¿no? Están todos ahí en esa guerra. Total, yo creo que son dos cosas, ¿no? Uno, por un lado, sí que lo que decíais de, como que los influencers sí que es cierto que influencian, pero al mismo tiempo había una charla muy interesante que había dado Jaime Alfano, ¿no? En la que decía que los influencers también representan, ¿no? O sea, no solo influencian, sino que reciben también la influencia del resto, ¿no? Tienen que ser un poco espejo de los demás, pues para mantener, entre otras cosas, las estadísticas, las métricas, el número de seguidores. Sabes que cuando tú emites una opinión impopular vas a perder públicos. Eso es así, o sea, vaya en tu cuenta. Entonces, en cierto modo, al final, como los políticos, terminan también siendo un poco espejo del pueblo, en parte, ¿no? Y yo creo que no se puede, como un poco explicaba también David Saavedra cuando, en vuestro último directo, ¿no? Lo de la querida, creo que le había llamado, ¿no? Lo de que, en cierto modo, parece como que para intentar ir cambiando el chip de alguien, no puede ser de una manera abrupta mostrarle una ideología absolutamente contraria a la suya, sino que es como, no, mira, yo te valido en todo esto, pero en este poquito discrepo de ti. Y progresivamente, como ir escalando de esa forma, ¿no? Entonces, yo creo que la gente, por suerte, por desgracia, en su mayoría busca esa validación y eso, es capaz de hacer concesiones pequeñitas, poco a poco, y es como, es algo progresivo el cambio de opinión, está claro. Está bien, la verdad es que es un punto de vista interesante. Desde luego, una cuestión, ¿no? Yo creo que también el chat y los siguientes estamos de acuerdo, es que muchas veces la izquierda le cuesta a veces tolerar las diferencias dentro de la misma izquierda, ¿no? Es decir, a veces hay peleas entre organizaciones o pequeños movimientos por cambios mínimos, ¿no? Por diferencias muy pequeñitas. Y a veces tolerar eso, que además no hay que tomarse algo personal, simplemente pues, oye, opinamos contra el día de un tema, pero, oye, que estamos de acuerdo en el 80%, ¿no? En el 85% y ya está, y no pasa nada. Que la izquierda es que es muy plural y muy diversa y cada uno viene de su padre y de su madre. A mí es interesante porque yo, bueno, es un tema que he discutido muchísimo, ¿no? Con gente de izquierdas, de qué nos diferencia a la izquierda o por qué a la izquierda se nos ve siempre como tan fragmentada, ¿no? O sea, a veces, bueno, se ve de esta pluralidad como algo positivo en sí mismo. Yo esa parte no la comparto demasiado, pero bueno. Así que se ve en la izquierda, se piensa en la izquierda como un movimiento fragmentado y en constante conflicto entre sí, ¿no? Mientras que, por ejemplo, a la derecha se la percibe sobre todo a la derecha conservadora, porque yo aquí haría distinción entre la derecha conservadora y la derecha liberal. La derecha conservadora es que al final, yo intento decir siempre, ¿no? O sea, si tú tienes una ideología conservadora, tampoco tienes que cuestionarte nada, ¿no? O sea, tú lo defendiendo es lo que ha estado siempre, ¿no? Lo tradicional. Entonces, no hay nada que repensar ni hay nada que discutir. Estamos manteniendo lo que ya teníamos. Ahí va a haber acuerdo. Entonces, la izquierda, perdón, la derecha conservadora funciona mucho así, ¿no? Muy militar, muy disciplinada, muy ordenada, muy recta. Mientras que, por ejemplo, la derecha liberal al mismo tiempo tampoco tiene que cuestionarse demasiado porque es amoral en sí misma. O sea, no defiende ninguna moral, defiende el individualismo, cada quien decida, cada quien es dueño de sí mismo, ¿no? El principio de soberanía individual. Entonces, a diferencia de esa derecha conservadora, que lo que quiere es mantener lo que ya está, entonces va a haber acuerdo, y la derecha liberal, que más bien es un nihilismo y un como no sabemos lo que está bien, como nadie es quien para decir lo que está bien, pues cada quien que haga lo que le dé la gana, entonces está la izquierda, que sí es lo que intenta llegar a un acuerdo sobre una ética común, funcional, y cuál es el objetivo ideal para proporcionar el mayor bienestar a todo el mundo. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que discutir porque no tenemos una ética todavía del todo consensuada. Pasa también con el feminismo, ¿no? Es decir, ahora cuando me dice que el feminismo no es uno, son muchos, ¿no? Hay un feminismo pro-sex, un feminismo abolicionista, luego hay transfeminismo, ¿no? Entonces, hay como distintas corrientes o principios libertarios dentro del propio feminismo, y claro, realmente dices, es que mientras no haya ese consenso de cómo queremos que sea la sociedad, o qué consideramos que es lo mejor para la sociedad, habrá una discusión. Esto en el caso de la derecha conservadora no sucede porque ya tienen clarísimo que lo que quieren es lo que hemos tenido siempre. Y en la derecha liberal, como es eso que antes, como no saben lo que quieren, porque... Claro, cuando... Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, como estamos decidiendo que la derecha conservadora es una moral conservadora, la derecha liberal es amoral, y luego está la moral de la izquierda, que todavía no está del todo, como yo creo, consolidada. Es que cuando tú lo que buscas es un mundo que está por construir, todo son dudas. Es que, claro, a mí me hace mucha gracia que se critique constantemente a las contradicciones de la izquierda, o de que la izquierda no está unida, o de... Claro, y es como, pero es que... O sea, por ejemplo, con el tema del feminismo, has hablado de las divisiones en las corrientes que hay, el transfeminismo, etcétera, y todo gira últimamente mucho el debate. Bueno, hay muchos debates, pero uno de ellos es el tema del género, que es el género, que no... Y claro, la extrema derecha, en este caso, y entrando un poco en el tema del antifeminismo y la extrema derecha también, ataca que flipas esas contradicciones y esas luchas internas. ¿Qué dices? Pero es que, yo lo he dicho mil veces aquí en directo y también en conversaciones de tu a tu, pero ¿cómo no va a haber contradicciones? O sea, es que estamos decidiendo qué hacer con nuestra vida, estamos decidiendo qué es el género y decidiendo una cuestión que está en disputa, que estamos disputando el concepto y qué implicaciones tiene. Evidentemente, eso genera conflictos, enfrentamientos, implicaciones emocionales y un montón de mierda, pero que es normal. Y claro, la gente de fuera riéndose. Hombre, es que claro, estar en tu posición es muy cómodo. O sea, estar a favor de lo que ya hay es que es súper fácil. Nosotros lo que queremos es mejorar las cosas y decidir cómo hacerlo. Entonces, algo que está en disputa, ¿cómo no va a generar conflictos? Exactamente. Entonces, aprovechan eso para atacar a la izquierda, ¿cómo es? Es verdad que a veces se nos va la olla y cometemos miles de errores. Pero bueno, oye, yo que sé, cada generación ha tenido sus debates. Cuando el feminismo iba, de ver si las mujeres conseguían el voto o no, ¿cómo va a votar una mujer? ¿Cómo va a estar en un puesto de liderazgo? Míralas cómo se pelean por esto. Míralas cómo intentan no sé qué. Pues la misma mierda y al final resultó que teníamos razón. Pues aquí pasará algo parecido. Lo que pasa es que es verdad que los debates caen son más complejos igual dentro de 200 años nos reímos. Ah, míralo, jaja, cómo debatían de lo del género. Ahora tenemos claro que somos máquinas. Yo qué sé. Completamente. Que desgraciadamente se aspira a que la izquierda tenga esa cohesión que tiene la derecha. Y es que esto no es posible. Y cuando se aspira a que la izquierda tenga esa cohesión que tiene la derecha se hace en muchas ocasiones silenciando las opiniones minoritarias que hay en la izquierda. O sea, yo es que esto lo viví todo desde el feminismo. Este llamado al ahora no es momento, ahora es momento como de cerrar filas, no es momento de permanecer unidas, no es momento de cuestionarnos entre nosotras, estamos siendo atacadas por el machismo. Entonces, hay que mantenerse pronunciándose al unísono. Entonces, el tema es este. Hace poco, cuando había surgido toda esta polémica con el pico de Rubiales y tal, era una crítica que, bueno, yo con Clara Serra tengo mis desacuerdos, pero en lo relativo al tema de las masculinidades me gusta mucho el discurso. Y ella, bueno, se había pronunciado un poco en desacuerdo con la opinión mayoritaria. Y ves que las reacciones, a mí esto me ha pasado en muchas ocasiones, las reacciones de la mayoría son, por ejemplo, es que estás recibiendo como apoyo de hombres. Es que mira, hay hombres dándote like o hay hombres dejándote un comentario con un aplauso. Amiga, date cuenta. O sea, si hay hombres de acuerdo contigo, algo no estás haciendo bien. Porque hay un sector de feminismo que entiende que el feminismo si no incomoda no es feminismo y que el feminismo cuanto más molesta significa que mejor lo estamos haciendo. Cuanto más se derechiza como dicen los hombres parece como que es señal de que lo estamos haciendo bien también. Esta idea, yo creo que esto tenemos que combatirlo en lugar de estar todo el rato intentando unificar opiniones a base de silenciarnos las unas a las otras y no de contraargumentarnos. Porque es que esto es lo que no pasa. Lo de arrinconar a alguien y dejarla ahí o deslegitimarla porque fulano o mengano están de acuerdo contigo. En este caso, Clara Serra, de acuerdo, lo había retuiteado UTBH y solo el hecho de que te retuite UTBH es hipsofacto ya una desautorización para hablar. Te ha retuiteado alguien de derechas. Claro, es un tema también razonable porque hay una cosa es muy gracioso como la extrema derecha plantea la izquierda como algo homogéneo pero a la vez como algo muy dividido y que está contando enfrentamiento. Según le va interesando con estas contradicciones que van colando así todo el rato y tú pero una cosa o la otra es que repetir las dos y vuestro público encima también no tiene ningún sentido con esto. Y claro, hay cierta envidia de que en cambio cuando la extrema derecha reacciona es que son un bloque eso sí que es un bloque monolítico. es que las mismas palabras los mismos gags las mismas reflexiones si no lo tienen muy claro están como un par de días que no saben poder tirar y de repente ya cogen la opinión del youtuber relevante de turno y de repente ya es esa opinión por todas partes. Y claro, desde la izquierda da mucha rabia que eso en cambio sea imposible. Es decir, es que ni unidad de ni hay una homogeneidad con el tema de las ideas ni mucho menos ni con el tema del lenguaje ni con el tema de tal y claro, mucha gente en un momento en el que yo lo comparto en el que hay una sensación de asedio porque ellos están con su guerra cultural de hay que destruir la izquierda y no sé qué no sé cuántos y dice joder, estamos asidos por todas partes y encima recibimos fuego amigo ¿no? Entonces, claro, yo comprendo que haya gente que diga oye, vamos a parar que mirada que se nos viene ¿no? Y sobre todo mira lo que hacen ellos ¿no? Es decir, mira lo que hacen ellos que ya tienen muy claro que nos tienen que estar nosotros y que tienen que compartir su lenguaje y sus ideas pero claro eso con la izquierda pues bueno cuesta más y sobre todo un punto que le has dado Raquel que es el tema de qué futuro está dibujando qué opción está dibujando la izquierda porque eso es una cosa que no tenemos nada claro ¿no? Es decir perdona acabo ya tenemos claro ¿no? el tema de queremos derechos para las mujeres queremos derechos o sea, queremos igualdad queremos derechos para los LGTB y tal pero a veces dibujar ese horizonte en un conjunto y hacia dónde vamos es lo que nos cuesta ¿sabes? Es que no está definido ¡Suscríbete al canal!